En las últimas horas elementos de la PNC y Fuerza Armada realizaron un procedimiento en el municipio de Santiago de María, al norte del departamento de Usulután, que dejó como resultado varias capturas. Ocho pandilleros de la 18, de los cuales dos de ellos, además de tener agrupación, de pertenecer a la agrupación ilícita, ellos eran reclamados por un juzgado de instrucción por el delito de tenencia y por cesión de droga. A los detenidos se les incautó marihuana y una motocicleta robada. Estos sujetos estaban en una casa destroyer. Al ser intervenidos por la policía, se les encontró 58 porciones pequeñas de marihuana. Asimismo, uno de estos sujetos andaba una motocicleta que la tenía estacionada allí en las afueras de la casa y esta motocicleta tiene reporte de robo en la zona norte de Usulután. Según las autoridades, estos sujetos podrían estar vinculados a otros delitos cometidos en la zona norte del departamento, por lo que invitan a la población a interponer la respectiva denuncia en caso de haber sido víctima de los mismos. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca. Arnaldo Andrade, Cadena Megavisión.